Bueno, Polkaot tiene más historia. Es verdad que el token es algo más reciente. Yo he hecho invertir en la ICO de Polkaot hace tiempo. Se entregó luego el token, incluso varios tokens asociados a Polkaot, ya posteriormente. Y es un proyecto que viene, de alguna manera nace como una especie de fork, como una especie de alternativa a Ethereum. De hecho, uno de sus fundadores o de los líderes es Gavin Wood, que es una de las personas que tuvo un papel más destacado dentro de lo que fue en los primeros momentos de Ethereum, en toda la implementación y en todo eso. Entonces, bueno, con todos los proyectos estos de cripto siempre hay diferentes visiones de lo que deben ser estos proyectos. Y en momentos, hay veces que nos enfrentamos a visiones muy diferentes. Vitalik, desde luego, tenía una y Gavin Wood, un poco, tenía otra perspectiva de lo que tenían que ser estas redes de blockchains. Estamos viendo que el tiempo nos está dando un poco la razón en este sentido. Polkaot nace como una red o una arquitectura de blockchains. Es decir, así como Ethereum es un proyecto muy centrado, ya veremos cómo escala de otra forma y escala un poco de una manera más monolítica, por decirlo, sí, aunque ya se va descubriendo un poquito cómo este escalado va a ir haciendo todo, Polkaot ya, de alguna manera, se constituye o se piensa como una arquitectura de blockchains, como si fuéramos, coordinadas. Es lo que se llamarán parachains, donde Polkaot es un poco este ecosistema. Entonces, bueno, es una arquitectura realmente muy interesante que realmente ofrece una visión diferente de estas redes abiertas, donde cada red comparte esa seguridad, comparte una cierta infraestructura, pero tiene una mayor capacidad de decidir un poco cuáles van a ser sus parámetros, cuáles van a ser un poco las características de la red, ¿no? Y, de hecho, esta red ya a día de hoy, de alguna manera hay un montón de proyectos, como Acala, por ejemplo, en DeFi. O sea, hay un montón de proyectos en torno a esta arquitectura, de NFTs que realmente están ahora mismo consolidándose. Dentro de todo esto, pues, yo creo que es uno de los proyectos, como si fuéramos, que Acala está apostando por sectores como el de la música, por ejemplo, lo que veíamos hace poco en un evento aquí en Madrid, o, por ejemplo, un sector como el de los juegos también, un sector como el del arte también. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante porque, digo, es un proyecto que es el primero, de alguna manera, que apuesta por esa arquitectura que llaman modular. Por hacer un poco las cinco W, ¿no?, de Polkadot, nos has hablado de parte de su historia, nace de antes, pero el token como tal, en 2021. ¿Dónde, en qué país nace Polkadot? Bueno, es difícil saber estos proyectos. Bueno, de hecho, fíjate, la base un poco de estos proyectos es la Web3 Foundation, que es, de alguna manera, la institución cuyo proyecto fundamental es Polkadot, que viene, de alguna manera, a intentar, o sea, la primera, una de las primeras que se habla de este concepto de Web3.0 y que viene a desarrollar todo este concepto, ¿no?, ya digo, la Web3 Foundation. De hecho, ahí tenemos incluso a personas aquí en España que están, de alguna manera, liderando la parte de comunicación estratégica, como Úrsula, que sería una de las personas más relevantes. Entonces, bueno, realmente nace en un evento muy internacional, como digo, yo creo que ahora mismo están en, creo que en Estados Unidos, ubicados. De hecho, es un proyecto de los pocos proyectos que no han sido considerados securities. Algo que en estos momentos es muy relevante, no hay que odiarlo. Polkadot es de los pocos que la SEC ha dicho o, de alguna manera, no ha considerado como securities dentro de toda esta lista de proyectos que han venido a ser considerados como securities. Lo cual le da una especie de estatus parecido al que podría ser Ethereum, ¿vale? Se considera un proyecto muy descentralizado. Entonces, bueno, de hecho han tenido una propiedad muy importante institucional ahí en Estados Unidos, regulatorio. Y es un proyecto a día de hoy que está en el top 10, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que es uno de los proyectos muy relevantes en Web3.0. De verdad que estamos viendo que no es un proyecto quizá tan agresivo como otros a nivel de marketing, que tiene un potente soporte tecnológico de desarrolladores, pero que no ha tenido quizá un crecimiento tan explosivo como otros.